Los tantos son los tantos Con la fuerza del coraje y del valor Hoy venimos decididos a ganar Como todo guerrillero en el fragor Que se lanza hasta morir para vencer Los soldados de la patria del béisbol No le damos ni una tregua al contrincante Y si a alguno no le gusta que se aguante Son los tantos de esta liga lo mejor Que vivan los tantos, que vive el béisbol Que vivan los tantos, que son lo mejor Que vivan los tantos, que vive el béisbol Que vivan los tantos, que son lo mejor ¡Viva! 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 Con la fuerza del coraje y del valor Hoy venimos decididos a ganar Como todo guerrillero en el fragor Que se lanza hasta morir para vencer Los soldados de la patria del béisbol No le damos ni una tregua al contrincante Y si a alguno no le gusta que se aguante Son los tantos de esta liga lo mejor Que vivan los tantos, que vive el béisbol Que vivan los tantos, que son lo mejor Que vivan los tantos, que vivan el mejor Que vivan los tantos, eso es lo mejor ¡Viva, viva, viva! Los tantos son los tantos Con la fuerza del coraje y del valor Hoy venimos decididos a ganar Como todo guerrillero en el fragor Que se lanza hasta morir para vencer Los soldados de la patria del béisbol No le damos ni una tregua al contrincante Y si a alguno no le gusta que se aguante Son los tantos de esta liga lo mejor ¡Que vivan los tantos! ¡Que vive el béisbol! ¡Que vivan los tantos! Que son lo mejor ¡Que vivan los tantos! ¡Que vivan los tantos!